En el año 1989, cuando hubo una catástrofe en el mar de Alaska, se volcaron el contenido de 125 piscinas olímpicas de petróleo al mar. La catástrofe ecológica fue tremenda. Esto fue un caso muy sonado, el caso Exxon Valdés. En ese momento los Estados Unidos gastaron más de 2 millones de dólares en tratar de remediar el problema, cuando de pronto en el mundo apareció un científico llamado Jim Keiser con su equipo, un equipo extraordinario de biólogos donde estaban los hermanos gemelos Collins. Y lo que dijeron es que ellos habían descubierto una fórmula llamada Arkea Active, así es como ellos la denominaron, cuya base de la fórmula es un microorganismo llamado Arkea, que habían logrado ellos a través de una tecnología de punta, que es la pico molecular, lograr hacer un cambio en el genoma del Arkea. Es como decía el ADN, le cambiaron el genoma al Arkea para que el Arkea haga otra cosa distinta a lo que tenía que hacer. Este microorganismo ya había vivido en tiempos inmemoriales en la Tierra, soportando altas y muy bajas temperaturas, por eso había sobrevivido. Y lo que hicieron fue soltarlo en el mar. Al soltarlo en el mar se comieron las moléculas de petróleo y al poco tiempo el mar quedó muy limpio. Estos científicos se hicieron muy famosos gracias a este invento. Gracias a eso se metieron a la industria del etanol, logrando unos ahorros importantísimos en lo que viene a ser el proceso de fermentación del maíz o de la yuca para producir el etanol. Y en ese momento, un multimillonario llamado Trey White, que es la casa de él en la que estamos, tenía una empresa en producción de etanol y estos científicos se acercaron a él y le dijeron que le podían ahorrar entre un 40 a un 45% de costos de producción en el proceso de fermentación. Como cualquier empresario, te lo digo yo porque he sido empresario también en el pasado, ¿a quién no le interesaría pues ahorrar? Así es que él les prestó atención y se dio cuenta que con esa fórmula él ahorraba entre un 40 a un 45% de sus costos. Así es que luego de eso se interesó mucho y les ayudó con el tema de las investigaciones a estos científicos. Años más tarde, porque él quería ver qué otras aplicaciones podía tener la arquea, años más tarde, el principal científico de estos, el doctor Jim Keiser, enferma de cáncer, enfermedad que su médico de cabecera le dice que era terminal porque él estaba entre 6 meses a un año de tiempo de vida. Como científico, que es como hombre de ciencias, sabía que el cáncer no tiene cura, pero él decía, si yo he sido capaz de poder limpiar el mar de una mancha de petróleo y haber salvado múltiples vías biológicas y microscópicas y toda la biodiversidad marina, ¿por qué no sería capaz de poderse salvar él mismo? Así es que se puso a investigar con sus científicos en el laboratorio y construyeron algo realmente increíble. Lograron producir la arquea a que logre hacer algo que él sabía que era conocido. En 1931, un premio Nobel de la medicina descubrió que el cáncer se reproduce cuando hay bajos niveles de oxigenación celular y mucha inflamación de las células. Entonces, él planteó una hipótesis. Él lo que dijo es, si yo logro que la arquea desinflame las células y las oxigene, pues tengo una posibilidad muy grande de poder simple y llanamente curarme del cáncer. Así que lo que él hizo fue, desarrolló esto en pruebas in vitro y cuando lo logró hacer a nivel microscópico, no le quedó mejor idea que meter el producto en agua. ¿Por qué en agua? Porque el ser humano somos entre un 65% a un 75% de agua. ¿Qué ocurrió con esto? El tipo comenzó a beber el producto y a beberlo y a beberlo. Días posteriores o semanas posteriores a esto, la enfermedad se detuvo. Posteriormente la enfermedad retrocedió y más adelante en el tiempo, el cáncer le desapareció por completo. Yo no te puedo decir a ti que esto es un producto que cure el cáncer. Estamos prohibidos a decir que cura. Lo que te tengo que decir es que le preguntes a cualquier médico y los médicos te van a decir que lo único que te cura es tu cuerpo. Lo que hacen todos los fármacos y productos naturales que hay en el mundo son simple y llanamente darte a ti lo necesario para que tu cuerpo genere las defensas necesarias y te cure. Entonces lo que hace la arquea principalmente es llegar por la vía sanguínea a todas tus células del cuerpo y lo que produce es una reacción bioquímica dentro que libera oxígeno. Ojo, no es agua oxigenada como mucha gente piensa. Esto lo que hace es una fórmula que al llegar a las células libera oxígeno y la desinflama. Entonces lo que lograbas con esto son básicamente los siguientes beneficios. Es un energizante corporal. ¿Qué será mejor? ¿Tomar un energizante natural o tomar alguno de estos productos que tienen taurina y cafeína en el mercado? Lo otro que hace es que te recupera de la fatiga. ¿Conoces gente que haga deporte y que de alguna manera quiera recuperarse de la fatiga rápidamente? ¿Conoces gente que quiera asimilar mejor los alimentos, separar las toxinas de los nutrientes? ¿Conoces gente que de repente quiere quitarse el estrés, quitarse la ansiedad, aumentar la concentración mental, recuperar la memoria? El producto realmente es increíble. A mí me fascinó cuando lo vi porque precisamente tiene más de 15 años de investigación científica, más de 7 años de personas que lo han ido probando. ¿Por qué? Porque Jim Keiser lo que hizo fue simple y llanamente comenzar a regalarle el producto a toda la gente aquí en Dallas, en Texas y en diferentes estados, porque la gente se pasaba la voz, con la única condición de que documentaran lo que estaba ocurriendo. Más del 95% de las enfermedades se producen a nivel celular y al producirse a nivel celular, lo que ocurre es que si este producto va y refuerza tu celular al nivel de oxigenarla, pues definitivamente vas a tener ahí un producto que te puede ayudar mucho. Ahora, ¿cómo funciona? Mucha gente dice esto. Esto lo que hace es bien simple. Le da el poder a la mitocondria de generar más oxígeno de lo que normalmente genera. La mitocondria al generar el oxígeno libera unos ácidos lácticos que le hacen daño a tu cuerpo y que liberan además lo que vienen a ser radicales libres en tu cuerpo que te producen otras dolencias. Para hacértelo el ejemplo en simple, cuando tú haces deporte y sientes que te está doliendo un músculo, es la mitocondria generando oxígeno y generando ácido láctico. El ácido láctico es lo que te hace sentir el dolor. Ahora, si tú tienes un producto que te genera oxígeno sin generarte ácido láctico y sin generarte además radicales libres, entonces todos los beneficios anteriores que te he dicho son 100% naturales. Por eso nuestro producto llamado Evolve es un producto nutracéutico, 100% natural. Y lo que tienes aquí en manos, como lo decimos en Perú, en Colombia y en varias partes de Latinoamérica, esto es oro en líquido. ¿Por qué es oro en líquido? Porque además de llevarte bienestar de salud, te lleva bienestar económico. ¿Tú crees que un multimillonario como Trey White se va a meter a coger un producto que no le haya visto un respaldo? El tipo cuando vio esto, lo que hizo fue lo llevó a dos laboratorios. El principal de ellos se llama Future Seutical, un instituto de más de 100 años de investigación científica, desarrollando productos nutricionales a muchas empresas, las más grandes del mundo, en temas de nutrición. Estos señores nunca en su vida han avalado absolutamente nada que no haya sido fabricado por ellos. Pues te cuento lo siguiente, el 9 de agosto último, ahorita no más, hace unos días, este instituto acaba de liberar una certificación por primera vez en más de 100 años, diciendo que este producto, y vos, hace lo que los científicos dicen que hace. Entonces yo te digo de corazón, si tú tienes alguna dolencia, qué mejor que tomar este producto. Si tú tienes alguna duda, qué mejor de tomarlo, probar su beneficio, sentir tu beneficio dentro del cuerpo, y luego de ello, simple y llanamente comenzar a recomendarlo. Atrás de esto tienes un producto, te digo que la persona que te facilitó este video, contáctalo. Contáctalo porque hay muchos latinos que estamos haciendo mucho dinero, es decir, estamos llevando bienestar a nuestros hogares, pero lo más importante, le estamos llevando bienestar y salud a muchas familias de Latinoamérica. Con todo cariño me despido, Luis Aleman desde Dallas, desde la casa de Trey White, y un caluroso saludo y espero tenerte pronto en el equipo. Gracias.